La primera basílica que hubo en la religión cristiana fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernador romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al sumo pontífice el palacio Basílica de Letrán, que el papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta basílica es la catedral del papa y la más antigua de todas las basílicas de la iglesia católica. En su frontis tiene esta leyenda, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Se le llama Basílica del Divino Salvador porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787, una imagen del Divino Salvador al ser golpeada por un judío derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre. Se llama también Basílica de San Juan de Letrán porque tiene dos capillas dedicadas a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Pero ¿qué significado tiene para nosotros los cristianos esta fiesta? San Agustín decía cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra bella alma y limpia como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma. Oremos. Oh Dios, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, te pedimos que multipliques en tu iglesia los dones del Espíritu Santo a fin de que tu pueblo crezca en amor y obra de piedad. Por Cristo nuestro Señor.